Buenos días, buenos días, gente linda de Chilete, ahí están los jóvenes docentes y madres de familia de la promoción 2023 del Corinto Grango de Mauacapa de Chilete con Tumasá, departamento de Cajamarca, que en esta oportunidad, en su viaje de estudio, nos encontramos en Oxapampa, Perú, señores. En este momento estamos por comer nuestros alimentos, el desayuno para ir luego hacia Pozuzo. Pozuzo nos espera, así que envíen saludos, aquí están sus hijos, sus familiares. Ahí está el desayuno de hoy. Gracias. 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 Oxapampa. Gracias. 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 Es que el viaje ha sido brutal. Era para pasar temprano, de estar acá. No hubiéramos visto. Maletín, estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Por qué no se me hicieron vivo acá? ¿Anoche? 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 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Señor? ¿Ciábores? ¿Anoche? ¿Cecenar? ¿Yes? ¿'S Mind GK? ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Everson. Gracias. 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 Chilete. ¿Cómo se llama su restaurante? Te agregamos ahorita y te etiquetamos que vamos a poner también las fotos y todo eso. Ah, ya, excelente, listo, esa es la página. Siempre miren ellos bien atentos a nuestra transmisión, vienen a pedirnos la información de la página donde estamos transmitiendo en vivo, porque ellos viven del turismo, del turismo internacional y nacional, así que ellos están atentos para que puedan etiquetarnos y compartir desde luego nuestra transmisión. Y pues, que quede registrado aquí, que Chilete, el Colegio Grandos Mado Capac, la promoción 2023, estuvo presente en su distrito de Oxapampa. A ver, ¿quién más, quién más? Estamos enviando los saluditos acá. ¿Quién más, quién más? A ver, ahí está para... Ahí está Lilian Briones Bazán, saludos para mi hijo, dice Valentín, a todos los que, a toda la promoción, dice que pasen el... Que le disfruten, dice, de su paseo, de su viaje. Milagritos Cueva, Matilde Toledo, Sandra Julca Huatay. Ahí están los que se están conectando. Ah, 55. Ah, 55. ¿Acá están completos todavía? ¿Quién falta acá? Aquí están los muchachos jóvenes, a ver, ¿cómo van el cuerpo? Tranquilos, ahí está Layson, Layson. Me preguntan mucho por Layson. Layson ya está mejor. Ahí están, jóvenes, estamos en vivo, saluden, saluden. Ahí está, bien, muchachos, con todas las ganas, la sinergia, las pilas. Que disfruten de su viaje, de su paseo, a Pozuzo. Aquí están las chicas. Claro. Ahí están las señoritas. Están poniéndose outfit. Ahí están. Para llevarnos un alemán a chileses. Van a conocer a los alemanes, que tal vez sean verdaderos. No, de hecho que sí. Es la primera colonia austro-alemana del Perú. La historia cuenta que demoraron tres años en llegar a nuestro territorio. Y se instalaron en el lugar donde ahora es Pozuzo. sesenta y dos, sesenta y dos, sesenta y cinco. A ver, ¿qué más? Saludos para mis creadores. Dice, a ver, aquí, buen viaje, promoción 2023. Suerte, Santos, alegría. Pase de lo mejor, dice. Saludos a Jefferson. Diviértete, dice. Ellos están viendo también la transmisión en vivo. Atentos ahí a los saludos. Y esta transmisión, a ver, ¿qué más? Sandra Julca Guatay, Rosa Angelga Rivas, María Isabel Cuevar, Rose Elbiriña, Terán Calla, Sebas Ponce. Escúchame, en el asiento que queda ahí, ahí, cuando venga. Allá queda un asiento. Ah, en tu carro, pues, este... En tu carro, ¿eh, Antonio? Está libre, ahí, claro. Ahí, mételo, pues. Pilarlo ahí. Ahí, pero, un asiento libre. Claro, pues, ahí en tu carro. Ahora, escúchame. ¿Ya, profe? Profe, la mamá de mi Fabricio va a estar acá para aquí. Sí, puede. Y la sabiduría está. Entonces, ¿pueden? ¡Ramigo, vamos! Estamos haciendo tiempo. De aquí aproximadamente hasta Posuso hay dos horas y media en dos paradas que vamos a hacer en dos cataratas para hacer las tomas oficiales de todo el grupo de la promoción de estos jóvenes quienes han trabajado prácticamente todo desde el año pasado para que puedan hacer realidad su viaje de estudios hacia, en esta oportunidad hacia Oxapampa, Posuso. Ah, mira, Gina Guamán Rivas es la señorita quien nos atendió el desayuno en esta mañana y dice Restaurante Rossi agradece su preferencia interesante Muy bien, gracias dice Chilete.b por la transmisión disfruten de su viaje que Dios le bendiga y grandemente disfruten de su paseo dice saludos para mi sobrino Valentín de su tía Katy desde Lima de sus tíos Víctor Briones y Edelmira de España España también aquí señores se trata de registrar este evento histórico prácticamente porque siempre muchas veces no podíamos hacer esto pero después de pandemia estamos nuevamente viendo esta esta experiencia de lo que es vivir un viaje de estudios un viaje de paseo con los compañeros con sus compañeros de promoción las casas tienen un singular diseño como podemos apreciar los letreros aquí son de madera en su mayoría algo parecido a Oxapampa en Oxapampa todos los letreros son de madera hay cervezas artesanales que hacen los mismos colonos hay platos típicos que ellos han realizado en base a sus productos tanto en carnes que ellos crían en el lugar de Posuso ahí vemos la neblina señores tras de parece que esta es una institución es un colegio el día de mañana está programado para conocer todo Oxapampa el día de hoy es el destino hacia Posuso aquí más a ver nos envía saludos Sebas Ponce Gaby Leyva ya están prácticamente listas listos listo vamos a subir el combi aquí con los jóvenes por allá enrumbar no los señores el chofer ellos enrumbar el viaje aquí están las madres quienes acompañan a la promoción 2023 saludos saludos estamos en vivo ahí están ahí están las madres de familia ahí está la profesora Doris quienes le enviaron saludos ahí están las madres quienes acompañan a esta promoción 2023 listo vamos a subir ahora ahí está con los muchachos con los jóvenes tú vas acá con los otros obligatoriamente estamos en vivo varios varios están saludando levanten la mano muchachita envían sus saludos ya listo va acá muy bien ya vamos a introducirnos hacia posuso ya es prácticamente selva señores selva así que la señal va a cortarse así que esto ha sido todo en esta oportunidad después de un desayuno de los chicos aquí en Oxampampa Perú muy bien vamos a cortar la transmisión y volvemos en otra oportunidad mediante con la señal también ya que estamos preparados para toda ocasión salud dice para la para Angie Mari y la señora Liliana buen viaje Rosa Angélica Rivas de Elvira Arias Castañeda nos envío saludos ahí en la cajita de comentarios a la un les Listo, gente de Línea de Chilete. Vamos a cortar ya la transmisión. Volvemos más tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viva siempre en cada viaje a un lugar con estos jóvenes, sobre todo, con mucha energía, mucho entusiasmo. Trabajaron por venir en su viaje de estudios hacia Posuso, hacia Oxapampa, Posuso. Ahí está la salida, saliendo de Oxapampa, hacia la trocha de Posuso. ¡Suscríbete al canal! En la selva central de nuestro territorio peruano.